¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en español! Ninguna situación desesperada. ¡Sorre nan no yuezo! ¡Sono chichinaki o motenari! ¿Por qué es así? ¿Por qué él no tiene ningún tipo de situación desesperada sin ninguna esperanza de sobrevivir? Capítulo 50 ¿Por qué nada le puede hacer daño a usted? Porque la situación en la que está es un holograma que usted proyecta. Por desesperada que parezca, va a sobrevivir. Porque la situación existe sólo como un catalizador para estimularle a usted. Acéptelo como es, agradezcale a la situación difícil que hace que usted emita más amor. Entonces, nunca estará atascado en la vida, que es el holograma de usted. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.